Hoy estamos iniciando el asfaltado de las calles del municipio de Juan de Herrera. Se van a asfaltar más de 20 kilómetros de las calles de este municipio, abarcando el sector del Coco, Lomontone, Buenavista y todas las calles del casco urbano del municipio de Juan de Herrera. Es un compromiso que habíamos asumido y que con el apoyo del presidente hoy ya es una realidad. La calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Juan de Herrera pues está cambiando. El impacto que tendrá a la población de manera productiva. Bueno, tú tener calles asfaltadas mejora enormemente la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio, pero también te conecta vías interurbanas que te permite poder transportar en mejores condiciones y mucho más rápido los productos de cada una de esas localidades. Pero esencialmente se va a estar trabajando en todo lo que corresponde al casco urbano y la zona periférica de acá del municipio de Juan de Herrera. Algo que estaba siendo esperado por muchos años y que gracias a nuestra gestión y a la decisión de nuestro presidente y al apoyo de los dirigentes de esta comunidad pues hoy se inicia y no nos detendremos hasta que todos los sectores de Juan de Herrera estén totalmente asfaltados. En San Juan se respira un aire de cambio. ¡Vamos, Nidio! El cambio es por mí, San Juan se merece, se merece lo mejor. ¡Vamos contigo, Nidio! Y Nidio es mi nuevo senador. Partido Revolucionario Moderno Cuando se tienen vías de comunicación en buen estado se reducen significativamente las enfermedades respiratorias porque se reduce el polvo que también tú tienes mejores espacios para la solubridad. Las emergencias. Las emergencias, también el tránsito, hasta la velocidad con que puede trasladarse hasta un paciente hacia un centro de atención, sea primario o a un centro hospitalario. Es decir, el impacto que generan las vías de comunicación son significativas para cualquier territorio, para cualquier comunidad. Por eso el municipio de Juan de Herrera hoy está celebrando, hoy está de fiesta porque el cambio ha llegado al municipio de Juan de Herrera. Fíjate, este momento de buen corazón por parte del nuevo senador y de nuestro presidente de la República, Luis Sabinader, que por tanto tiempo, por ejemplo, en la comunidad del Coco, que nunca se hubiese tirado algo así de contén y ya se están tirando con tenis y se va a faltar también en el Coco por primera vez. Y eso era año tras año pidiendo esa construcción de esa carretera Juan de Herrera-El Coco. Pero aquí, en el municipio de Juan de Herrera, aquí central, estamos muy agradecidos por esta gestión de nuestro presidente Luis Sabinader de que se ha empeñado a que llegue el cambio a nuestro municipio por la gestión de nuestro senador Nidio Encarnación. De manera resumida, los productos agrícolas que se producen aquí rapidito y cómo aportan al PIB de la República Dominicana. Mira, los productos aquí en este municipio de Juan de Herrera es el municipio cabecera de la provincia de San Juan de la Maguana, el municipio de Juan de Herrera. Aquí es, por ejemplo, donde, mira, donde está el acueducto de aquí, que de aquí depende todo el agua que va para San Juan de la Maguana, ¿verdad? Y en cuanto a los productos, ¿verdad? Exacto, eso quiero. En cuanto a los productos, aquí en Juan de Herrera se aporta una gran cantidad, por ejemplo, de arroz, habichuelas, patatas, chuca, maíz, guandules, de todos los productos en general, porque estas son tierras productivas, generalmente, que dan para todos. Nosotros agradecemos a nuestro presidente Luis Sabinader y al próximo senador de San Juan, Nidio Encarnación, ya que esto era una obra anhelada por los municipios de Juan de Herrera y las comunidades cercanas. Como bien decía él, hoy todo el pueblo está de fiesta, porque esto viene a cumplir una promesa de los gobiernos anteriores que se habían portado de manera indiferente. Mientras que este es un gobierno que piensa en las comunidades lejanas, no solo se centra en las grandes ciudades, sino que distribuye de manera equilibrada y equitativa los recursos del Estado para el beneficio de todos los dominicanos. Así que agradecemos infinitamente la gestión de nuestro próximo senador, Nidio Encarnación. El pueblo está contento. Hace unos días han estado construyendo aceras y contenes en distintas localidades. Y este afartado viene a sellar esa alegría que siente el pueblo de Juan de Herrera en el día de hoy. En materia de electricidad... Ajá, de iluminación... En materia de electricidad hemos impactado enormemente. Se colocaron el día pasado alrededor de unas 200 luminarias en todo el municipio. Y si faltan algunas, las vamos a colocar. Pero ahora con el afartado de las calles, se va a ver el verdadero embellecimiento de esas luminarias que ya han sido colocadas. Muchas gracias Rubén. Exacto, eso es. Nosotros lo vemos bien en eso. Gracias a Dios al presidente. Para que no se vean apuestos en eso, parece. Pero ya están en eso. No, porque cada rato tenía que estar arruciando ahí, tirándole agua. ¿Y ahora? Ahora no, ya no voy a tener que estar tirándole agua. Y el carrito que lo tengo ahí, tenía que estar cada rato lavándolo y arropándolo con la lona. Sí. Está bien, ¿no? Está todo eso. ¿El nombre suyo? El Pío Villegas. No, eso está muy bien, pero a lo que yo veo, eso tiene más o menos, más, casi dos años en esa condición. Se hace a favor de la comunidad y del pueblo dominicano. ¿No se va a decir que está mal? ¿Está bien? Ah, ok. ¡Ey, mira! Estos camiones son caros. ¡Ey, mira! ¡Pues de Juan de Herrera! ¡Ey, mira! 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 Gracias por ver el video.